Nosotros también somos Fundal porque queremos apoyar estas grandes iniciativas. Esta fundación ha hecho mucho por ese deporte integrador y para discapacitados. Muchas ciudades tendrían que tomar ejemplo de estas iniciativas. Me parece espectacular la labor que está haciendo Fundal aquí en Alcomendas. Y como dicen, ojalá en todas las ciudades de España tuviéramos un Fundal. Porque eso impulsaría el deporte y sobre todo integraría a los patrocinadores, a las empresas. Al final son las almas también de las ciudades.